Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas detuvieron en Puerto Plata a un francés acusado en su país de blanqueo de capitales, asociación de malhechores, usurpación y otros delitos. Sebastián Fabriz de Riot, de 48 años, fue detenido en un operativo realizado en la calle Almendra del residencial Procap en Cabarete, provincia de Puerto Plata. La detención obedece a que la Suprema Corte de Justicia Dominicana evitió una orden de arresto atendiendo a una solicitud que le requiere para ser juzgado ante el Tribunal de Gran Instancia de París en Francia.